el caballo el otro también era nieta de corona y el rey era el 30 perdón era es este criollito rey de oro de cuadra los primos casi no es el mismo que lloró vayan y ese cómo se llama como se llama el dueño saludos hasta nueva york para el amigo vicente flores trujillo y a su esposa la señora fernández esta tarde tienen un fuerte compromiso con el 3 de oros los primos el que les va a tripular será fierritos saludos al amigo david hasta atlanta georgia vamos cuadra los primos ya está en preparación a ir refrescando al ejemplar ya está encillado saludos al amigo juan m ramírez saludos para la aldair cual aldair hasta palmarito se va el saludazo se va el saludazo para el amigo aldair lobato monte rosas para los amigos de cuadra lm y a todos los ejemplares que trae bajo cuido saludos juan m ramírez saludos a cuadra la escondida de chiao y las saludazos aquí en preparación los amigos de cuadra los primos con el 3 de oros saludos a felipe cruz de cuadra el amarillo hasta piedras negras se va el saludazo de parte de cuadra los primos saludos saludos a los amigos de cuadra marinos a pedro rodríguez la inés hasta hasta la lomita de aquí los amigos de cuadra los primos de man saludos al bomba saludazos nos vemos muy pronto ahí estaremos platicando con cuadra la lomita cuadra el trébol y cuadra marinos tenemos ahí una plática pendiente saludos a los amigos de cuadra el trébol de david rosas hasta atlanta georgia se va el saludazo para cuadra la lomita para salud para el amigo gil rosas para pedro rodríguez la inés alias el ministro pues que le saben que alias el ministro es la que sigue y aquí estamos con los amigos de cuadra carmona el que tripulará este ejemplar ya en preparación afinando los últimos detalles porque van a ingresar a la pista saludos santiago carmona aldair lobato ya te mandaron saludos amigos de cuadra los primos es la güera cuadra carmona cuadra hermanos carmona cuadra hermanos carmona ya se va a ingresar a la pista el jinete que tripulará a esta chula yegua será el amigo vicente trujillo saludos a cuadras trébol cuadra y suerte con el mil amores nadie le manda saludos al amigo césar linez tú eres el bomba no no eres el bomba saludazos amigos nos encontramos en el carril de san nicolás buenos aires gracias a la a los amigos que nos hicieron la invitación chula de carril señores carril en buenas condiciones para jugar diferente caballada luis ortiz saludos pues ya se encuentra el se encuentra el rey de el tres de oros reconociendo terreno el que tripulará a este ejemplar un amigo con amplia experiencia es el amigo fierritos cesar linez puro tres de oros y ahí viene la güera la güera propiedad de cuadra hermanos carmona era el jinete que tripule a esta chulada de ejemplar ya se encuentran al final los detalles y ahí está y ahí está y ahí está Y ahí va el 3-0-2-3, Alacán que será tripulado por el amigo de Diabritos y él se va por el carril izquierdo. La ruta en brazo del club para recibir a la excelente caballera ubicado en su hogar en Buenos Aires. La ruta en brazo del club para recibir a la excelente caballera ubicado en su hogar en su hogar en su hogar. De lo bueno a lo mejor se vive el día de hoy domingo 3 de marzo en carril San Nicolás Buenos Aires. Se nos vienen buenos eventos en todo el estado poblano señores. Próximo 24 de marzo nos vemos en carril María Regina un evento con causa. Próximo 1 de abril nos vamos con los amigos de Cuadraquenchos. Que tienen una jugosa bolsa de $65,000 pesos a repartir. A parte de aquí ya tienen una muy buena tercera de reinas donde entra la muñeca de Cuadra Campos y la piloto. Y ahí va la güera. Ahí va la güera señores de Cuadra Hermanos Carmona ejemplar que se va a ir por el lado derecho. Y ahí está Clavito poniéndose en orden en los lomos de esa chula ejemplar. Chulada de carril señores. Chulada de carril. 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 ¡Suscríbete! 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 Afinando los últimos detalles Detrás de puertas Los momentos más intensos Que se viven en el carril Se viven detrás de puertas Y en cajones señores Saludazos Saludos para la gente de Santa Inés Saludos para los amigos de Santa Inés Reportándose desde carril Salinas Para los amigos de Cuadras Salinas Reportándose desde carril San Nicolás Buenos Aires Saluditos para Conejos Trucking Hasta Ábalos Hasta Ábalos se va el saludazo Para Conejos Trucking Saludazos desde carril San Nicolás Buenos Aires Está adentro me parece El Tres de Oros Y está adentro la güera Se va a venir señores Tremenda carrera La carrera de inicio afín Se vinieron Vaya carrera de inicio afín Viene la güera adelante Se viene la güera adelante Viene el Tres de Oros Adelante señores ¡Carrerón! ¡Vaya carrera señores! ¡Carrerón de inicio afín! Vamos a ver cómo la cantan los amigos de Fotofinish El Guerrero Esta tarde presentes en carril de San Nicolás Buenos Aires Saludos Froy Juárez Se viene adelante La Lazang Vamos a ver Cómo Cómo llegan aquí En las doscientas varas Saludos cordiales a los amigos de Fotofinish Dejando esta tarde Como cada fin de semana ¡Carrerero! Ramón Rosa Saludos para los amigos de Cuadra Sky Luna Hasta Mozoc, Puebla Para toda la caballada Ahí está Con un claro Se va el alazán Tres de oros Se va con claro La monta espectacular La monta ganadora del amigo Fierritos Segundo Segundo finalista Y da miedo Vaya que da miedo El tres de oros De Cuadra a los primos Que se enfrentará A la muñeca de Cuadra Avalos Tres de oros Vaya que da miedo Vaya que da miedo Dejame me Si no Vaya que da miedo Ms. Ahí está el resultado Bien clareada Se va adelante el Tres de oros Se impone ante La güera de cuadra hermanos Carmona Ahí está Vámonos a la foto Saludos Luis Ortiz Sí, sí, sale en la foto Sí, sale en la foto Ahí está señores Carril en excelentes condiciones Para cuando gusten traer A su caballada A carril de San Nicolás Buenas Aires La verdad el carril está En muy buenas condiciones Para recibir A la diferente caballada De todo el estado de Puebla Segundo finalista Es el tres de oros De cuadra los primos La monta espectacular De fierritos Seguimos Seguimos con las Transmisiones Saludazos Saludos dice Deu Rivera Felicidades al equipo Y cuadra los primos Y al gran pastor Jacinto Y el jockey Miguel Campos Ahí está Saludazos Saludazos Nos vamos Con el siguiente Gita eliminatorio Con la siguiente Carrera de compromiso Gracias